hola amigos os vamos a aprender a pintar a freddy de etnat security bridge esta es la segunda parte del vídeo de cómo dibujar a freddy la primera parte del primer vídeo les dejo el enlace para que ustedes puedan verlo de cómo lo dibujé a la segunda parte de cómo pintarlo en dos vídeos ya que como es un personaje que tiene muchos detalles entonces no quería que se extendiera tanto el vídeo nosotros vamos a pegar por el sombrerito de color negro vamos a pintar todas las partes que van de color negro vamos a pintar la nariz de fondo de la boca teniendo mucho cuidado de no pintar los colmillos entonces pintamos primero los bordes vamos a pintar fácilmente el resto va tomando vida a medida que le vamos dando color este bonito freddy bastante cool me parece bastante chévere este nuevo diseño de freddy es un poco menos amenazador que los anteriores vamos a pintar ahorita esta parte de color rojo esta línea de la cara de los ojos es un vídeo bastante colorido recordemos que pertenece a un grupo musical entonces esos vocalizos los tenemos con el micrófono y en esa parte con un color azul claro un azul celeste nos está quedando bastante bonito y este detalle que tiene aquí en el interior también lo pintamos de azul los ojos los ojos los vamos a pintar de azul también pero voy a utilizar otro color azul esta parte de aquí vamos a dejar una bolita que va a ser el brillo hacemos lo mismo en el otro ojo dejamos un espacio como una bolita para el brillo este detalle que viene en la oreja izquierda también lo vamos a pintar de rojo como un arete el corbatín también lo vamos a pintar de negro recuerden si les gusta cómo está quedando el dibujo si les gusta Five Nights at Freddy's entonces apóyenme con un gran me gusta un gran like suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo que subo todos los días recuerden al final del vídeo les dejo la lista de reproducción con todos los dibujos de Five Nights at Freddy's que he hecho una lista con más de 50 dibujos con este rayo que tiene aquí en el pecho también lo vamos a pintar de azul y se dan una repasada rápidamente vamos a pintar estos detalles del micrófono también de color negro un personaje favorito de Five Nights at Freddy's y de los nuevos personajes porque en esta nueva versión de Snap salieron varios nuevos personajes un conejo que se llama una coneja que se llama Bunny también un cocodrilo creo que una loba también entonces realmente quieren que también los dibujen y que tengan mucha paciencia porque pues son muchos personajes que tengo pendientes por dibujar inclusive muchos personajes antiguos porque Five Nights at Freddy's tiene muchos personajes no son muy fáciles de dibujar la verdad como ustedes ven tienen un grado de dificultad y lleva tiempo a ser un personaje de Five Nights at Freddy's por eso dividí este vídeo en dos partes así como mi último dibujo que fue de Twisted Bunny también lo dividí en dos partes y dejaré el enlace para que puedan ver este dibujo todos los dibujos que he hecho de Freddy's y ya he hecho bastantes listo bueno, acá pintamos el soporte del micrófono vamos a continuar entonces pintando los hombros de color rojo comenten si les gusta esta nueva versión de Freddy's las anteriores son como más aterradores y esto está bastante chévere también se ve como un poco más, más humana se ve como un poco más, más humana en las orejas, para eso voy a utilizar un color arena Prismacolor Junior pueden utilizar otro color, como un rosado muy claro para que no queden en este color la parte de la boca también en la vía interior también y mis detalles del pecho también, de este mismo color después de mi segundo canal, dibujo Pablo Funko Pod ahí también hago dibujos de Five Nights at Freddy's versión Funko Pod así que si les gusta los invito a que vayan y miren mi segundo canal y se suscriban y esta es la parte del estómago también recuerden que me encuentran en todas las redes como dibujo Pablo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok hagamos que esta gran familia de los amigos siga creciendo y bueno, y esta parte miramos este negro y le vamos a poner un poquito de gris el disfrateado, recordemos que ellos son animatrónicos, son como un robot el micrófono también lo voy a apuntar de gris flateado y el soporte también del micrófono 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 y este detalle como estos maniches que tienen los muñeques son de gris flateado de negro y las bolitas las dejamos de blanco ahora vamos a pintar las garras de color azul y las piernas, esta parte las vamos a pintar de rojo ya casi terminamos digo amigos paciencia espero que ustedes lo dibujen en sus casas que suban este dibujo a sus redes que le tomen una foto y le etiqueten muy muy importante compartan el video con sus amigos para que ellos también lo puedan dibujarlo para que ellos también faltaban las garras de las piernas vamos a pintar con el azul y las piernas voy a pintar con el color beige el mismo color yellow después pueden utilizar un color piel un rosado color piel un rosado color piel se ha sentido bastante porque es un personaje muy colorido tiene bastantes colores bastantes detalles bueno y el resto lo voy a pintar con un color naranja claro como el color más parecido que encontré ustedes utilicen el color que más les parezca que ustedes tengan miren que bonito nos está quedando vamos a pintar el brazo derecho recuerden al final del video les dejo la vista de reproducción con más de 50 dibujos de Five Nights at Freddy's para que ustedes puedan dibujar y esta parte de los dedos también la pintamos con el color arena como siempre pintamos los bordes y recuerden darle un total de tres capas al dibujo como siempre pintamos los bordes y recuerden darle un total de tres capas al dibujo es muy importante para que quede bien bonito yo siempre le doy la tercera capa la capa final cuando termina el dibujo el video para que quede bien bonito para la fotografía que va para Instagram y para Facebook de aquí estuvo todos los dibujos todos los dibujos que hago todos los días voy a pintar el brazo izquierdo comenten ustedes cuáles dibujos de Freddy han hecho ya hice a a Naimar Freddy a Mr Freddy a Fredbear también hice a Freddy Funko Post no recuerdo que otras frases hice en este momento pero que he hecho bastantes al igual que de Foxy el que menos he dibujado es Chica también he dibujado bastante a Bonnie el último dibujo que había hecho de Pine Nights at Freddy's fue Twisted Bonnie también la hice Funko Post listo amigos ya estamos terminando vamos a pintar las piernas los últimos detalles el personaje hay que tener a pendiente este es algo que sale hace muy poco el trailer estuvo bastante, bastante cool listo y por último vamos a pintar aquí algunas partes que me faltaba de color negro y algunas uniones listo amigos hemos terminado con Freddy de EFNAT Security Bridge nos vemos en un próximo video bye bye amigos chau